bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos una partida complicada de de arma vamos contra un malo tienen muchos cc una lesión pero con una buena ultimate deberíamos de ganar las teamfights aparte tenemos un mozzi que básicamente va a estar pokeando debería de estar pokeando debería de hacerse debería de hacerse el ítem ese de después la máscara no que pokea que hace daño de quemadura en base a la vida máxima ojalá no estén escuchando ese nuestra bocina que es el basurero básicamente el camión de la basura malo vamos a nos y medio me voy sacó nivel 2 antes que yo vete de ahí está acá el malo no estuvo acá estuvo estuvo acá debería de haberme guardado eso lo voy a necesitar si pico no lo lancé qué horrible no lancé la a la primera habilidad cuando debía estoy jugando mal estoy jugando demasiado demasiado mal acá me curo pero tampoco tanto debo vaquiar vete ya si lo matas a buena hora le gasto aplicar bien me va a robar la línea no sé no no bien aunque debería de haberlo hecho lo debería de haber ido el medio debería de haber limpiado rápido para que malo 8 pierda wave ahí está sabrá que estoy acá tiene su mal y está ultimate que le da defensas me está sacando ventaja demasiada yo también debo sacar última y cuanto antes aunque todavía no hay portal no debí de haber hecho eso pero bueno listo voy a medio su medio es el conminj así que el conminj está arriba no va a hacer mucho suficiente híjole dame esto simplemente por hacerme una bota no llegué enemigo desaparecido listo no por favor no ahora no bueno va a limpiar jungla ahí es que no podemos desperdiciar ese farm si nadie lo limpia huy vendrán podría cura 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 la garu debería de ser ultimate no lo estampé pero bueno salió bien abajo suficiente con esto he visto que algunos hacen esto vamos vámonos 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 listo suficiente ahí está su marido vendrán a ayudarme acá lo dudo hasta esto rápido listo última y en dos segundos listo bien 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 no hay cura lamentablemente por favor la torre la torre la torre si cae no cae si cae no cae si cae bien si cayó debo volver a base poquísima vida ojo no tengo flicker eh dragón deberíamos dragón 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 no hay estos tipos vámonos no hay nadie más conmigo eso es lo malo no tengo la tranquilidad de poder meter una ultimate a cualquiera y que los demás le hagan focus ya esos dragones de ellos no me importa ya no quisieron pelearlo antes ahora pues no sé ya me fui ya me fui ya me fui hay portal es lo bueno hay portal y portal voy arriba si se hizo el dragón si se hizo el dragón lamentablemente se lo hizo se lo hizo que tengo yo ah si está decente eso limpia rápido la wave por favor que alguien vaya ya la put el pinche mid laner no no quiere ir estoy muerto no me faltó daño ah casi 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 me faltó daño no vámonos la había hecho bien lamentablemente ah es lo que tiene se está lajeando se está lajeando no no sentí un poco de la ja ahí ya terminate eso sí poco esos súbditos no más listo me voy no pasó nada ahí no lo estampé lamentablemente quieren quieren hacer split push gracias esta tipa que no sabía si atacar al alianpo o farmear la línea o irse para medio no sé qué quería hacer elianpo está que hace split push acá están haciendo split push acá pero nadie se da cuenta todos siguen peleando en medio a su aram pues sí alguien vendrá lo dudo demasiado lo dudo lo dudo más bien vienen por mí vámonos ay no eso no quería ser vámonos estoy muerto o no no ahí venía el maloche je a ver a ver no puede ser no puede ser je je ahí está listo split push arriba otra vez se cree vivo ese huevón bueno sí la ganan no no creo que sean tan guanos no no lo son no son guanos creo sí son guanos ah pocos en torres listo me voy me voy yo no puedo voy a pegar torre qué qué chucha huevón voy a pegar torre porque si yo no lo hago nadie lo hará como decía son gokus san goku san goku por favor permíteme irme de acá bien están ahí en medio todavía solamente queda una torre tier 1 vamos por favor garou usa tu maldito rango eso 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 pega 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 sin miedo yo te cubro te cubro te cubro te cubro te cubro pega 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 y está me voy no pero cubran la ay no el gailesio efe da igual se lo mata se lo mata bien 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 ahora por favor torrecita 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 puede ser no te vayas a farmear a tu jungla no te vayas a farmear a tu jungla se va a farmear a la jungla enemiga ah no bien por dios es solamente una torre tanto les cuesta que tiene la la garou ee ahí ahí si tuviera más neuronas se daría cuenta que el ítem de rango le sirve acá que este ítem le sirve le sirve demasiado mmm todavía no tengo mi cosa esta ay butterfly 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 y estas cosas que se lo hagan que se lo haga que se lo haga a mi no me sirve tanto maloche abajo maloche abajo podemos hacernos esto alguien debería ir abajo hay estos tipos de verdad es que no se ahora si pushean no la butterfly se a peligro no se que paso ahí ah justamente creo que tambien ah encima si el doom es el jungla yo pensé que era el soporte no se como no estoy acostumbrado a ver junglas tanque los junglas tanque pues no casi nadie los juega es como en aop todos prefieren el daño algunos por ahí tienen neuronas neuronas suficientes para darse cuenta que los tanques acá también hacen daño ah tu deberías ir abajo ay 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 otra vez lo mismo bueno yo voy a iniciar ese pinche alesio aunque yo no este tipo no ah vete de ahí andate a cagaras el agarro no se estoy hablando estoy muerto que nadie verdad nadie verdad va a venir nadie me voy No, F Mira, bueno, por lo menos mataron al Doom Pero la línea Yo dije, van a puxar abajo Van a dejar que los súbditos se encarguen Porque yo tengo acá dos O tres Pero no Encima tiran súper apresurado Ese dragón No los entiendo, la verdad Dame esto, necesito vida Necesito vida Necesito daño también Necesito muchas cosas, pero Es que no puedo, ¿no? El juego no está hecho para Que un héroe haga daño, tanquee, se cure Tenga movilidad Reinicie habilidades Todo en uno Ah, el dragón era nuestro, que estúpido Sí, cierto, sí, cierto Voy, 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 voy Voy, 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 voy En esta partida soy más soporte Porque, pues No mato Solamente aguanto al A los tipos estos Molesto un poco Debería de haberme hecho La defensa mágica ¿Qué pasó ahí? ¿Soy yo o no salió mi flicker? O me di mal Me di mal los rangos Ah, no sé, no sé Igual, salió bien No sé ni cómo Ya van fediados Eso es lo bueno de que De que los randoms Se fedían en parte Porque Solo tienen neuronas Para pelear Y pelear Y pelear Y obviamente Si van fediados Van a ganar Hasta el uno contra tres Bueno, esa tipa Exactamente no Pero Otros tipos Sí ganan el uno contra tres Fácilmente Simplemente por ir fediados Tener ventaja En oro En ítems En niveles ¿Qué? Ah, es daño mágico exacto Justamente estaba diciendo eso Necesito defensa mágica Necesito esta cosa No, esto de acá Esto, esto Un corta curas ¿Alguien? Ah, sí El mozi Bien Debo iniciar al Alesio O al Kong Ming Pero No estoy acostumbrado A jugar de arma No me acostumbro De nuevo yo solo Listo Estarán jugando acá arriba Y si no Deberían venir acá No voy a gastar Ultimate en ti Por favor Váyanse de ahí Solo cubran A la Garou Exacto Bien ataca Yo limpio acá Para que tengan que venir Ahí está Ay, 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 ay Es complicado ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Quién está ahí? ¿Qué? Vámonos Vete Butterfly Por favor ¿Qué chico está aquí? ¿Qué hace la Butterfly? Ahí está Yo dije Va a venir Pero El Maloch Fue primero Hacia ella Entrale 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 Ah, el Doom está ahí Ah, carajo Pega Ahí está De acá no te vas De acá no te vas Tú de acá no te vas Pégale Ahí está Suave, 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 suave Vámonos Vendrán acá No tengo Flickera Bien, bien, bien Es demasiada vida ¿No? ¿O no? Ay, qué rico Vámonos Me curo Poco, mucho Decente Decente, decente Decente A ver qué falta Obviamente las botas Ahora sí que Me voy a base Botas Antidaño De básicos Pero Ahora qué más Un Un Dimisher Ahí está Dimisher Dimisher Acá se llama Pure Sky Pure Sky Pure Sky Ahí está Pure Sky No Butterfly No lo hagas Encima falla la habilidad Lo mato Ojo Ojo Tan pro Tan pro mi vida Lo tengo Flicker F Y vendrán O estoy solo Maso Ah, no Tampoco lo atraparon A él Ya, yo no puedo hacer Mucho Ay, miércoles Estoy Estoy caminando por ahí Como si estuviera en el parque No me di cuenta Váyanse nada más Acá Que salgan vivos Es la Es el objetivo Aunque la Butterfly Ojo Ojo la Butterfly Butterfly Carreame Please Carreame Carreame Eso No Se le va No, no se le va bien Lo levantaron No Están jugando al escondite Con el arbusto Bien Bien No acaban Creo Pero mínimo Arreglaron más o menos La cagada Que nos mandamos ahí No Bien Si Si Estupenda Estupenda No F Ojo El Tremendo ese Alesio Cada día me sorprende más O sea, yo jugué mal Creo que sí Pero Estos tipos Jugaron peor Al menos en esa última jugada Ay, Victoria Eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta Por favor Compartan esta Victoria Inmerecida La verdad No Siento yo que no hice tanto Hice más o menos Como dije Fui el segundo soporte Prácticamente Pero Tampoco hice tanto Mi trabajo que era Pegarle la ultimate A ese A ese Alesio A los débiles No habían tantos Héroes débiles Aparte Se cuidaban decente Uno de ellos Bueno, ambos tenían Mucha movilidad Cruzaban paredes Y aparte Yo no tengo práctica Con el de arma Para combo flicker Primera, última Y lo que sea Pero bueno Salió bien Así que nada Nos vemos en la próxima No olviden suscribirse Dejar un like Comentar Que les pareció Y también compartir Chau